qué tal esa banda bienvenidos a clandestino brewing esta vez vamos a cocinar una jefe bison la cual yo le llamo la fernando bison la segunda vez que le vamos a hacer la primera vez que le hicimos salió un resultado chingoncísimo fue una de las que moon underwater quería hacer al principio y le hemos llamado tantas cervezas que hay muchos planes con ellos todavía y pues vamos a usar el cónico ya que se requiere un control de temperatura muy específico para este tipo de cerveza y darle el sabor a clavo y el sabor a banana en un balance digamos que cuando tomen la cerveza sepa banana sepa clavo pero no distingues cuál de los dos es más predominante digamos y cuando llegas a lograr ese balance te queda como un saborcito como chicle al final y lo obtuvimos la vez pasada vamos a ver si nos sale de nuevo en esta receta hacemos dos decocciones ya sé que van a decir tú puras decocciones son estilos alemanes y los estilos alemanes me gusta respetarlos en esa forma dos decocciones hacemos para la jefe bison así como dos dos decocciones hacemos para la pilsner y también hacemos una decocción paladoncos cervezas requieren decocciones las hacemos qué levadura vamos a utilizar uberweizen de es la misma que utilicé la vez pasada y tuve bastante muy muy buen resultado como les digo pero bueno vamos a comenzar a cocinar qué tranza bandita pues vamos a comenzar con 12 galones de agua la parte digamos aquí la clave lo que queremos como siempre ven yo pongo el agua 55 grados más o menos en esta ocasión la queremos un poquito más fría tenemos que hacer un descanso de un ácido que se llama ácido ferúlico y eso sucede entre los 40 y 45 grados entonces vamos a tratar de aventar que el agua esté entre los 45 y 50 para cuando ponga el grano se baje la temperatura como a que tranza banda 45 grados vamos a aumentar el grano que tranza banda 45 grados vamos a aumentar el grano qué tranza banda bueno ya después que hicimos nuestro descanso a 45 grados por ahí de unos 7 8 minutos ahora vamos a subir nuestra temperatura de 45 a 50 grados y la vamos a mantener de esa forma y de ahí vamos a empezar nuestra primera decocción bueno ya que estamos a 50 grados vamos a remover 6 litros de entre líquido y grano para hacer nuestra primera decocción ya pasamos 6 litros ahora vamos a calentar a 66 grados para hacer la primera decocción y en este punto es muy importante estar remediante dandole vuelta para que no se nos vaya a pegar se nos va a echar a prender la cerveza bueno ahora que ya tenemos la primera certificación lista vamos a frotter ahora ahora lo que vamos a hacer vamos a hervir por 10 minutos bueno banda ya terminamos la primera decocción ahora vamos a retirar 4 litros pero esta vez trataremos de sacar más grano que líquido para que esté un poquito más espesa y vamos a hacer el mismo procedimiento bueno banda ya estamos a los 67 66 grados que estamos buscando vamos a ponerle la tapa bueno después de que ya pasamos la segunda decocción a nuestro mash tun principal antes de cuando empecé a hacer el machine aquí empecé a hacer el machine en esta también en el digamos la segunda decocción cuando comenzó el machine empecé a levantar la temperatura en el principal también ya que ya no iba a haber ningún cambio y prácticamente hice el durante el tiempo que estuve terminando el machine en la decocción e hice el hervor cheque el la prueba del yodo y ya está listo prácticamente lo que hice fue vaciarlo y ahora vamos a subir temperatura de mash out que vamos a subir la temperatura de mas la temperatura a ahorita la checo pero debe de haber los 77 grados 77 grados más o menos lo vamos a hacer bueno banda ya hicimos la transferencia vamos a empezar a hervir ya tenemos el lúpulo pesado también ya lo vamos a aventar también ya saben lo avento al principio para que no haga la evolución pues vamos a aprenderla también vamos a agregar 44 grados de perlet y que es tanto mano pues ya tenemos aquí está el el brinville la receta bayer estamos haciendo creo que son 14 galones finales estamos buscando tener entre 5 y 5.3% de alcohol lo que utilizamos es 7.7 kilogramos de trigo malteado que es el 70% 3 kilos de malta pilsen que son 27.3% y 300 gramos de munich malt que es 2.7% la levadura usamos Skarman Pulver Bison Skarman Labs y usamos 44 gramos de perlé el perlé estaba 6.4% alfácido y estamos buscando tener más o menos unos 11 o 12 IBUs ok banda, vamos a seguirle pues ya faltan 15 minutos para terminar el error entonces vamos a meter el serpentín para que se vaya esterilizando y también vamos a prender la bomba así fue la parte del ratón que hemos visto la temperatura del abadco que no sólo se vean cuánto mando abdol Y ya está. Que tránsicos de la Malta, final de la jefe Baisen. Muy buen color. Tiene el aroma a plátano. Se distingue un poco el clavo. Y luego después el sabor empieza a cambiarse un poco más al lado de la banana. Bastante buena que salió. Salió chingona. Salió muy similar a la anterior que hicimos. La verdad, estoy contento con el resultado. No hicimos nada diferente. Lo volvimos a hacer simplemente. Bueno banda, nos vemos en el próximo. No hicimos.